Hola, soy Quijote para el Subdifense y esta vez vamos a ver el video review de la pistola Agath Sig Sauer P226. En la caja podemos encontrar el manual, la baqueta de limpieza y una bolsa de balines, además de la pistola. Sus componentes son externamente ABS, plástico ABS e internamente partes metálicas. Su cargador es completamente metálico. Como les estaba diciendo, esta pone una pistola a gas. Por lo tanto, para cargarla, al igual que un encendedor, se le pone gas, le vamos a poner poco gas porque es solamente para demostración y para ver el sistema blowback que tiene. Ponemos el cargador, preparamos la pistola. Les recuerdo que esta pistola está sin balines, por seguridad. Y, como pueden ver, el carro se corre hacia atrás cuando uno dispara. ¿Para qué vean? Ahí en ese momento el gas se acabó, es decir, que ya no podemos efectuar más tiros. Ahora, vamos a ver las partes móviles de esta réplica. Acá tenemos el seguro del carro, es decir, cuando el pistola queda así, cuando se le cae a los balines, apretamos este botón de acá y el carro vuelve a su posición original. Acá tenemos el seguro para el martillo, entonces cuando queremos soltar el martillo, queda en su posición original. Y finalmente tenemos esta parte de acá, que es para desarmar la réplica. Se la ponemos acá, el carro se adelanta un poco y lo tiramos hacia adelante. Acá dentro, ¿qué encontramos? Tenemos componentes metálicos y además de escopar ajustable, que es una pequeña rueda desastada que se encuentra acá. Para armar nuevamente la réplica, ponemos el carro acá, lo empujamos un poco hacia atrás y volvemos su palanca a la posición original, que es horizontal, al mismo carro de la réplica. Finalmente, esta réplica con balines marca Golden Ball de 0,20, cronó 280 a 290 FPS, pero les recuerdo que esta potencia igual puede variar por las condiciones atmosféricas, en calor y qué sé yo. Bueno, esta es una muy buena réplica, es muy liviana y es muy cómoda. No presenta el cargador los típicos problemas que tiene el cargador de la Col, que se gasta el gas antes de que se gasten los balines. De hecho, podríamos cargar con gas una sola vez el cargador y ponerle dos veces balines. Así que rinde bastante bien. Esta es una muy buena réplica, que pueden ocuparla como secundaria, aquellos que juegan en el rol de Sniper o que sencillamente quieran tener una réplica secundaria en caso de que su primera réplica falle. Bueno, yo soy Quijote y este fue el video review para la Sig Sauer P2.6, acá. Muchas gracias por vernos.